Nos encontramos en el cañar Un seguidor nuestro dijo que visitemos este lugar porque nos tiene una gran sorpresa Un hermoso regalo dijo que nos va a sorprender y que visitemos el local La Galería Así que vamos ahí Y llegamos, miren aquí es Vamos a ver ¿Cuál es la sorpresa que nos tiene nuestro seguidor? Así que, acompañen muchachos, que emoción No sé qué sorpresa la verdad es Buenas tardes ¿Cómo te va? Señor, ¿Bayron? Brian Ochoa, perdón, me equivoco Venimos de parte del señor ¿Bayron Lala? Sí, perfecto Sí, lo que pasa es que nuestro seguidor nos mandó un regalito Y estamos documentando esto Y nos dijo que nos acerquemos aquí al local La Galería Perfecto, mucho gusto Sí, pues Bayron se comunicó desde los Estados Unidos Ya Centro Comercial La Galería Pues es un seguidor más de ustedes, ¿verdad? Sí Y usted es Hattiva Ah, sí, sí También nosotros le seguimos en sus redes Entonces, pues, es un gusto, un placer de tenerles aquí en Centro Comercial La Galería Y tiene un hermoso regalo de parte de Bayron Lala Sí, sí Sí, sí Tiene un hermoso regalo Y va a dar un hermoso sorpresa Pues como se caracteriza a Centro Comercial La Galería Por realizar sorpresas Ya, vamos a ver chicos Así que vamos a ver cuál es nuestra sorpresa Aparte de esto Porque ustedes van a observar lo que nos acaban de enviar ¿Una olla? ¿Será un sartén? Lo que sea que sea, pues, Dios le pague No pasa nada Es ser una hermosa cocina ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira lo que dice aquí con cariño! Con cariño De Bayron Lala para Hattiva Luis Muchas gracias, señor Bayron Lala Uy, y viene con su... Conjuntamente con el cilindro, válvula Y tres metros de manguera Todo completo O sea, él ha pensado que usted ya no gaste nada Todo completo ¡Wow! Que solo lo... ¿Sabe qué faltó? Un pollito nomás Y le comento, pues, esta cocina Es muy bonita Es una cocina Mérida El último modelo Que ahorita Indurama, pues, innovó Le viene con una hornilla de triple fuego Súper elegante Para ir a de hierro fundido Muy buena calidad, pues Espero que lo disfrute, pues, a junto de Turis ¿Qué te pareció? Muy linda, amor ¿Qué tal? ¿Cómo quedó con una cocina? ¡Oh! Quedas muy bien Para que cocines tú también, pero... No, ahí ya no quedo yo ahí ¡No, sí quedas! ¡Miren, chicos! ¡Qué linda! Con cariño Ahí está, con mucho cariño De Bayron Lala Para Jatibalu ¡Uy, miren, miren! ¡Qué linda cocina! Nuestro primer regalo de unidos ¿De qué? De unidos, pues Regalo de unidos, sí ¡Ay, y el gas también! ¡También toca! ¡También, mira, ¿cómo estás? ¡Viene todo! ¡Wow! ¡Solo para comprar la comida, cocinar y listo! ¡Miren! Así que empacémosla Ya, chévere, vamos Nos ayuda entonces con el cartoncito para meterlo Eh, Jatiba Dígame Tiene otro, otro regalito más De parte de Centro Comercial La Galería es un gusto Puedes tenerles aquí ¿Sí? Tiene otro local Y un hermoso ¡Oh! ¡Oh! De collas Marca Unco Modelo Z-Luxury 7 No le creo ¿Serio? ¡Serio! ¡Vean, chicos! ¡Vean, chicos! Le hacemos con mucho cariño para un perro Después que lo disfrute Eso ¡Qué genial! Pues la verdad Eh, yo ya había visto su página La había seguido desde un tiempo Sí, porque Como recién nos unimos como pareja Estábamos buscando electrodomésticos Y me parece genial Cómo trabaja su empresa Gente del exterior Chicos Si ustedes quieren dar regalitos Acá al Ecuador Sus familiares Pues compren aquí en la galería Y según sé Ustedes entregan a nivel nacional A nivel nacional Pues Cativa Estamos por todas las provincias del Ecuador Buenazo, vean Y es verdad Miren, este regalito viene del extranjero Y él me lo No, no viene Lo pagan en el extranjero Y aquí en la galería Se encargan de hacer la entrega Miren, así que si están en el extranjero Y quieren mandar regalitos De electrodomésticos Que siempre hacen falta Pues la galería Que está para servirles ¿Sí o qué? Sí, sí Y lo más importante Que tenemos muchos productos Pues lo que es Refrigeradoras Cocinas Tenemos todas las marcas De motos Factory Motor 1 Ranger Tenemos juegos de sala Juegos de comedor Tenemos 5 locales Aquí en la provincia del Cañar Y le comento que Tenemos mucha acogida Nuestros clientes de la provincia de Loja Como usted pues También de la provincia de Chimborazo Provincia del Cañar Estamos muy bendecidos Entonces usted ya ha hecho muchas entregas De parte del exterior Tenemos en nuestra página Más de mil videos De nuestras entregas Gracias también Por este regalito Le vamos a dejar aquí La página de nuestro amigo Para que vayan a ver Y ustedes también Hagan su sorpresa Pues y ellos vayan a entregarle Cualquier parte A domicilio Sin ningún costo adicional Nada de costos Es un servicio que presta Centro Comercial La Galería Buenísimo Oye creo que venimos Al mejor lugar Aquí en el video Vamos a poner Las páginas Para que vayan a ver De nuestro amigo Nuestro padrino Que nos da la cocina Y también De aquí De la galería Que nos ayuda A comer esta sorpresita Este regalito lindo Oye es que si combina muy bien Combina muy bien Con la cocina Y yo aquí Si para que cocine Y tú aquí cocinando Yo decí Apúrate Eh combina súper Y tú cocinando Por la comida Yo ya no Bueno chicos Ahora si vamos A empacar esto Amigos Y justo Ahorita Nos acaba de llamar Para confirmar Hola amigo Como estas Si hola Como estas mi amigo Aquí ya recibimos El regalito Que nos enviaste Que chévere Oye Si igualmente Muchos saludos por allá Espero que estén bien Y que tengan Cumpliendo sus sueños Sus metas Este regalo Desde acá De Estados Unidos Con mucho cariño Para ustedes Que sigan adelante Muchísimas gracias Nos trataron súper bien Nos trataron súper bien En el local En la galería Súper bien Amables Ellos también Está muy buena La atención Gracias por todo amigo Si espero que sigan Si está bien Gracias Igualmente Se cuidan Buen viaje Chao amigo Chao Se cuidan Vieron Él es el amigo La atención La atención La atención